Mucha atención Colombia porque tenemos muy buenas noticias para el ciclismo nacional. Estamos hablando de Marta Bayona Pineda, la representante colombiana en este Mundial de Ciclismo realizado en Glasgow, Escocia, en la categoría del Keirin Femenino. Para la élite de las damas estaríamos viéndola allí durante todo el día, subiendo esas posiciones hasta llevarla a la gran final donde se enfrentaría con las mejores. Y es que Marta Bayona lograría imponerse, tener una muy buena actuación, un muy buen desempeño que la llevaría hasta esa parte final, desafortunadamente 11 milésimas la separaron de ese oro. Ha conseguido plata Marta Bayona el día de hoy y vemos la repetición con la neozelandesa Elis Andrius. Marta Bayona lo ha conseguido, la tercera posición fue para Lía Sophie Frieders, la alemana espectacular por Marta. Estos de Ciclifos te invito para que me sigas.